Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Libeto y estamos aquí en Sea of Stars, episodio 19 Continuando donde lo dejamos, no tenemos que ir a esta isla, tenemos que ir a la isla aquella, a la isla final Bueno, en el anterior episodio perdimos un poco el tiempo, hicimos un poquito de cositas que nos habíamos quedado por detrás Pillamos al tabernero, pillamos a algunas personas y entre pitos y por otras se nos hizo la hora Pero bueno, también jugamos un poquito a los rodillos, así que nada, con eso yo creo que ya directamente podemos ir a la siguiente zona Y continuar con la historia, porque Garl tiene un tiempo prestado y en algún momento se le va a ir acabando Y cuando se le acabe pues, pues adiós a Garl Yo estoy seguro que este juego se va a conectar con The Messenger, sigo creyendo que este juego se conectará con The Messenger en algún momento ¿El santuario que viste es esa cosa de allí? Sí, estoy seguro Aquí, así llegamos a quienes pueden permitirnos acercarnos al mar de estrellas Es inalcanzable Había algo en tu visión que, sobre cómo llegar hasta él Yo, la verdad es que no, solo presiento que tenemos todo lo que necesitamos Valer Camino sobre el agua ¿Eh? Va a parecer un puente ahora Un puente hecho de agua, que guay Así se hace, Valer Muy impresionante, ¿cómo lo supiste? El oráculo de las mareas me dijo que podía restaurar la conexión ¡Ha sido alucinante! Y ahora podemos caminar encima ¡Vamos! Toma A ver qué hay aquí Santuario hacia el cielo Ah, esto nos sube directamente al cielo Qué pico Es otro mundo Ojo, Santuario del cielo Hace cosquillas Hace cosquillas ¿Ha funcionado? Ha funcionado Por supuesto Este es el lugar definitivamente Vamos Es literalmente el cielo Bueno, no creen Un santuario ¡Oh! Ojo Peces celestiales Laguna alturas Este va a llamar ninja Algo por aquí No Eso parece una raya Lo primero es que tenemos la caña súper mejorada Se nota un poco Toma Raya nubosa Supongo que ellos serán las estrellas de mar Hay como una especie como de ratilla ¿No? Algo de aquí Esto sea las estrellas de mar Porque va por el suelo arrastrándose sin Sin más que dar resistencia Este bicho No, este la estrellas de mar Otra vez La puedo soltar Venga Que pesada la bicha Ah, bueno Pues mira Es el erizo Erizo celeste Vale Esta Creo que está muy bien hecha la pesca en este juego Lo he dicho como mil veces Pero bueno Me repito más que bajo Bien está Vale Tenemos dos caminos Este El camino de las nubes Y aquel de allí Esto me parece más pequeñito Vamos a ir primero Dominio el elemento aire Vale Cerrado Voy como sequilla Tendría que haberme guiado Por la obvia Primera Primer sitio El que veas Es el que hay que ir Caray Quien se lo hubiera imaginado ¿Sabéis qué es lo que buscáis aquí? Una audiencia ¿Qué? Hay una especie de consejo Creo Echemos un vistazo Uh Algo me van a dar para volar Ya verás ¿Habrá monstruos aquí? Coño Oh Paría de puntas Número 6 Ah Vale Se refiere al Es el gigante Ese gigantesco Que me está ¿En serio? ¿Con qué vas a jugar? Vas a ser un asqueroso ¿Verdad? Constructor y mago Le igualamos Vamos con mago arquera Joder Los de 3 solo le salen a él Toma La primera de la frente Vale No está mal Vale Vas a comer un mago No me gusta Le pegamos todavía De... No Te vas a comer un mago Me Bueno Le entra mago ¿No? Sí Entran las dos Además Está en 3 Si le meto al quiera Lo mato No le va a entrar No le va a entrar mago Pero... Casi Está a uno Si cuelo mago Lo mato Bueno Creo que has perdido Pero por si acaso Te lo verifico Aunque me montes Aunque me montes Muro No vas a poder Pararte las 3 de arriba ¡Olé! Sí que cuando tienes suerte ¡Has ganado! Enhorabuena Aquí está tu premio Rodio de oro No me da figuritas Tío ¿Cómo ha jugado? Por cierto Desde ahí arriba Ya no me dan figuritas 19 del 11 Sí O sea Los gigantes Estos son de verdad En plan Por si acaso Que nadie No sé Pequeños ¿Vais a ver el consejo? Si es así Buena suerte Pueden ser duros De roer Si esto es una zona pacífica Pequeños visitantes Por fin restauró Luana La conexión ¡Oh! Qué amable ¿No? Hola Soy el artesano local Algunas de las joyas Más pequeñas Que creo Deberían ser De tu talla Echas un vistazo Bueno No tengo pasta Para nada de esto Una carnita ¿Eh? No No tengo nada de dinero Literal nada Dagas de ver a plata Bueno Algo podemos Sacar Lo de aquí Que me interese vender Podría vender 50 frutos rojos Espada de nube Espada de carnes Y las mil hojas Y las mil hojas Aunque llevo ya un tiempo Sin usar comidas Que conveniente Oh Fragmento nuboso Esto va a ser lo de Lo de Tux luego Esto no dice nada He visto He visto la caracola No me la escondas Miolos ¿Quién solicita audiencia? Preséntate No tienen No se da la cara nunca Yo soy quien solicita audiencia Te oímos perfectamente No hace falta que grites Nombre Garl Título ¿Qué? Título Subtítulo es Cocinero Guerrero Luana ¿No es Luana? Esta voz es más aguda Sí Cocinero Guerrero Entendemos que estás En tiempo prestado En efecto Hoy tengo una petición Pues habla Es para mis amigos Aquí presentes Quiero que les permitáis Acceder al mar de estrellas ¿Entiendes lo que nos estás pidiendo? Por supuesto ¿Y quién responde por ti? ¿Responder? No lo sé Pensé que podríamos Yo lo haré Gran águila Nos honras Con tu presencia Dinos pues ¿Poseen la llave? Sí Han reclamado El vespertino Uy ¿Qué me hago? ¿Poseen la fuerza? Sí Luana y Solen Han despertado Desean aceptar Este último regalo De su amigo Y completar su aventura ¿Poseen la voluntad? Será ahí ¿Cómo ha llegado Ella aquí? ¿Quién es ella? Determinación Consideramos satisfactorio Este grupo de viajeros Ya solo nos queda El asunto De la hazaña ¿Qué pretende ofrecer El cocinero guerrero A cambio del tránsito De sus amigos? Espero que tengas Un plan Y bien ¿Qué propones? Despertaré A la durmiente ¿Traerás la destrucción Total A este mundo? ¿Qué te hace pensar Que aceptaremos Tal propuesta? Tranquilos Haré que vuelva a ser buena El ancestro de la niebla Dijo que yo podría Apaciguar Un arma A largo tiempo Atormentada Se refería a eso Estoy seguro Es una tarea Difícil ¿Qué plan tienes? Las runes De los páramos Al principio No estaba seguro Pero ahora sé Lo que significan Ya no quedan Novates ¿Cómo lo harás? Cocinaré los elementos Para completar El ritual Imposible Aceptamos tu plan ¿Cómo usarás el agua? Como rocío mágico Para regar Los cultivos Que necesitaré Los monstruos marinos Están extintos El rocío mágico No se manifestará Sin una escama encantada Tranquilos Sé dónde encontrar una ¿Y qué hay del fuego? El calor natural Del volcán Sin nombre Es un disparate El monstruo de lava Te matará al instante Descuidad Mis amigos Son bastante fuertes La tierra La magia Terraformará El volcán Para que pueda Usar su cima Como un horno gigante Donde coceré Mi creación Y supongo Que conoces Al mago indicado Por supuesto Y ese volcán Por fin tendrá Un nombre Montaña horno No tientes Tu suerte Chico Nos gusta el nombre Solo queda El último elemento Cómo entra En juego El viento Capturaremos A Céfiro En una botella Cuando termine Mi creación Llevarán su aroma Hasta las fosas Nasales De la durmiente Y por qué Necesitas un horno Del tamaño De un volcán Porque voy a hornear La hogaza de pan Más grande Que se haya visto ¿Y qué te hace pensar Que eso bastará Para que la durmiente Vuelva a ser amistosa? Vamos Nadie puede estar De mal humor Si se despierte Huele a pan recién horneado No encontramos Un argumento Válido en contra Si de verdad Puedes apaciguar A la durmiente Permitiremos A tus amigos Acceder al mar De estrellas El volcán Ya está abierto También necesitarás Esto Tienes llave Del viento Genial Has estado genial Garl Si La cosa fue bien Nunca había visto A nadie Convencer al consejo Tan fácilmente Vale Vamos a volver Y a planificar Todo esto ¿Quiénes serán? No he entendido Nada de lo que Ha pasado Quiero decir Para ir al mar De estrellas Estas gente Quieren que hagamos Una hazaña Y esa hazaña Es Oh vale Este tío Nos va a enviar Hola ¿Cómo te llamas? Puntié ¿Por qué lo preguntas? Genial Un momento No tengo mucho tiempo Así que deberíamos Dividirnos ¿Qué? Me quedo contigo No hay tiempo Confía en mí ¿Quieres? Yo me encargo De la tierra No hay peligros En mi camino ¿Y dónde está eso? ¿Te acuerdas Del malcomud? Prometió que vendría Si una buena obra Requería su magia ¿Crees que puede Transformar un volcán? Sí Además el diseño Que tengo en mente Es bastante sencillo En fin Zayl Tú te ocupas del aire Al oeste Hay un dominio del aire Que se puede acceder Con la llave del viento Que nos han dado Encuentra a Zephyr Y mételo en una botella Considera lo hecho Valer Te toca el fuego Cruza el volcán Y derrota al monstruo De lava Luego podremos Dirigir el calor Y transformar la cumbre En un horno gigante Entendido Zayl Y te quedas con el agua Después de dejar a Valer En el volcán Busca a Hortens Para que te lleve De vuelta al mar De pesadillas Pero no mates Al hidraleón Solo necesitamos Una escama Vale Cuando lo tengas Llevas el atix En Mirz Los vecinos Se reunirán Para cultivar Y recolectar El cereal Carga todo lo que puedas En el vespertino Y nos reuniremos En el volcán Bueno Para entonces Ya se llamará Montaña a horno Supongo Entendido Así que primero Quienes usen el barco Valer y Serai Colocaos delante De puntié ¿Y yo qué? Oh Bueno Di por sentado Que no podías ayudar Este asunto No tiene que ver Con moradores Puedo elegir Vale Los cuatro elementos Están asignados Pero supongo Que puedes unirte A un equipo Yo no tengo Peligros en mi camino Así que ¿A cuál de los demás Quieres ayudar? A los tres ¡Ondo! Este tío es la bomba A ver Valer Di Cucar Cucar ¡Ondo! Está guay Bien Te veré en la montaña A horno Cuando lo tengamos todo Cuídate Claro Estoy bien Tranquilos ¡Cristal! El dominio del aire Está al oeste De este pueblo Indícanos Ah Que es conveniente Wait Me acabo de acordar Ajá Se me había olvidado Ah Ah vale Vamos por equipos Ahora somos dos Cuidado Ah Tenemos a ver si la Ah ¿Es esto? Cefiro está dentro Pero necesitaremos algo Que pueda romper el cristal Esperemos un poco Está bien que re Ah pero Coño No puedo matar a este Ah no Si 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 Que puedo Espera No si tengo ninguna Ninguna habilidad Que haga Ese tipo De daño No Bueno Si Si hago así Así me gusta No resisten Oh Claro No tenemos lo de Para ver su vida No sabemos cuánta vida Tienen He hecho esto sin querer No quería hacer esto Me he equivocado Van a subir ahora niveles Por su cuenta Cada uno Ah vale Pues sirve igual No Si Como Esta puedo Volver Oh Ow Vale Wow Que rápido He ido Vale Jolín Que morimos Toma Vale Este resiste físico Vale Y preveo que es vulnerable A esto Vale Si Tiene que haber algún tipo de Debilidades Porque si no Vale Está bien balanceado Entonces El arpeo Nos lo hemos quedado todos O como va eso Me falta Cocinar Tiene que haber Con fragación Zell y Resan Vale, claro No tenían combo estos dos Esto es para aviar un poco los combos con Con Resan Vale, que habrá que hacer Vale, supongo que Ya, pero No creo Ah, vale Corcho de ciprés Toma Ahí tendría que haberle metido elemento Se podría haber metido el elemento púrpura Ow Jolín ¿Puedo echar el combo? Ah, el combo cuesta 3 No sé qué hacer Realmente debería Pegarle a este ¡Ay no! Pensaba que estaba tirando con Zell Hostia, que fallo Bueno Sí Pues Ha tomado una bola de esa Vale 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 A menos se levanta rápido Vale Jolín Jolín ¡Eh! Y dejaré con una de fuego cuando doy la SD ¡Tumbo yo! Buena ulti Buena ulti Buena ulti la verdad Bastante guapa Vamos a tomarnos un Aliado Grupo Placa triangular Placa triangular Es que esto no me va a servir para nada Realmente Da igual Ya había le dado al otro Anda Ah, claro Le he hecho daño de De contacto de este elemento Es verdad Así que ha servido pues No hay nada por aquí seguro Joder A toda la pinta Ah, vale Angular Ay, ¿dónde hemos visto la hexagonal? Estaba atrás, ¿verdad? Ah, no No llego ya Ah, vale Esta es la vuelta ¿Cómo cocinamos ahora? Si no Si no No está No está Garl Oye, pero yo quiero el cofre Ah, vale Pasador de asesina Pues 20 defensas más 10 ataques Uh A tope veo en la defensa Está con el ataque No me gusta No me convence No sé Tampoco estoy yendo a A tener muchísimo ataque Y nada de defensa Que no se me muere enseguida No tengo nada que hacer Oh Vale Ah 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 Bueno Joder 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 Ah, por fin paro uno de estos. No sé ni dónde estoy yendo. Ah, tres de estos. Vale, resiste, pero aún así le hace. Vale, uno menos. Un poco de luz curativa. Creo cura mucho, pero algo hace. ¿Quién es Serai? O sea, eso es el mayor misterio. No sabemos aún quién es Serai. Sabemos que hay quien la reconoce. De todos los que son así antiguos y tal saben quién es. Vale, bien. De vez en cuando algún personaje ha reconocido a Serai. Pero es más misteriosa que Resan, porque no sabemos quién es. Nos lo han dicho ya, pero Serai no sabemos quién es. Ah, melocotones. ¿Va a llegar? Yo creo que sí, ¿no? No. No. Oh, no. ¡Vale! Buena, buena, buena ¡Ay no! ¿Sobrevivió? ¡Vale! All right, pues a tomarnos ahí un pescado de estos. Nos quedan pocos ya, ¿eh? ¿Esto está bien o no? Eh, no entiendo. ¿No está bien, entonces? Ah, vale. Ah, vale, que hemos encendido este. Capa celeste. Vale, sí, aquí un momento básico de RPG. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Joder, tres de estos más. Claro, pero es que empiezas sin... No creas que hay mucha diferencia entre el vulnerable y el no vulnerable. Oh, he fallado. ¿En serio? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Algo más? Ah, vale Esto rompe cristales ¿Sabes qué es esto? Un cristal altamente refinado Su energía coincide con la del céfiro ¿Servirá para romper el otro? Sin duda, pero no se mueve Así que si extraigo la esencia y la frecuencia Zayl, ¿tienes algún objeto mágico con un buen mango? ¿Qué te parece el martillo de coral? A verlo Al que usamos para la campana Nos va a fusionar Ten, esto valdrá Gracias, Resan ¿O tienes martillo de cobalto? Martillo de coral se ha mejorado Puedes romper cristales azules con él Hay que seleccionarlo Ojalá, podría ser un botón chulo En plan, plom, golpe No puedo romper cristales Hemos visto cristales No le suena ninguno Estos son plumas ¿Hay que pelear contra esto? Supongo que sí A ver, ¿cómo capturamos el viento? Yo me encargo Entonces nosotros hemos terminado Espero que los demás estén bien Lanzad esta perla al agua Donde luchasteis contra Stormcaller Perla inmaculada Y aquí tenéis una sorpresita Para el combate Buena suerte Si hay Resan aprendió habilidad Como descarga arcana Ah, mía Ah, y el viento también Ah, qué bien El viento no es una cosa Como que solo aprendió Solo aprendieron Lo guerrero del solsticio Bueno, no cuestionemos ¿Quién eres, Serai? ¿Por qué eres tan misteriosa? Maldita sea, encima ninja Vamos a meternos en el interior De la cosa Vale, a ver qué pasa Hay que pegarle ¿Por qué? ¿Por qué? Como que contra hechizo Ah, vale Mierda Fuck Uff Eh, lo siento Si hago esto Me va a pegar la... Bueno, realmente no debería Vale, cola muerta Ah, sí que se puede combinar Para que no esté más Se aguanta Oh, tenemos el combo Hostia, qué mierda Vale, vale, vale No, 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 no No, 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 no Como que contra hechizo Pero sí Oh, realmente Oh Ah, no, es que no me queda Ah, no, es que no me queda Es verdad que el Gran Aguila Curaba a los aliados Ah, y los ralentiza O sea, se lo hace todo No, 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 no Ah, no, no, no Venga Venga, no te quedará tanto Joder, qué daño Vale Vale, es bastante permisivo Uh, está dañadito Como Dame una escama Vamos Gal tenía razón Esta escama se agregará Rocío mágico Volvamos a Mirz Es la época de la gran cosecha Hombre, Gal va solo Bueno, Gal decía que no tenía peligros Bueno, claro, porque esto ¿Y para qué son los ejes? Oh, va a haber un montón de trigo Verá, si lo soltamos todo ahí dentro Irá moliéndose mientras baja Y en el fondo quedará la harina ¿Moler en piedra volcánica? Sí, estamos alimentando un escupefuego Es un gran desafío No sé si puedo hacerlo Pero lo intentaré por vosotros Gracias, Malcomud No te pido más ¿Nos marchamos ya? Sí, cuando lleguemos Valer Ya habrá despejado el volcán Tío, de verdad Falta el bicho de lava del volcán El volcán se ha abierto Ahora despejar el lugar Para que Gal y Malcomud puedan construir Estoy justo detrás de ti Hop Toma Ah, mierda Qué protagonismo tiene Resan Un momento Eso no ha sido un ataque Eso ha sido Por la cabeza Esa es su muerte Su muerte es así No sé si Valer sí que tiene equipado Lo de verles la vida ¿Hoy no? Bueno No sé yo Si una vara ígnea Bueno, no hay elementos en este juego Como en el 14 Que Piro sigue siendo el mejor hechizo Contra Ifrit ¿Qué será? Hay una... Vale Hop ¡Wow! Mira a Gal Mira, que este sí le... A esto sí que me juego la vida ¡Ostras! Es inmediato No sé cómo hacer para combinar esos dos No, este es vulnerable Sí, cuando llega... Cuando le brilla mucho la cabeza y tal Revienta Joder Me sacura el primero No lo voy a matar Ah, pues sí La experiencia igual se comparte Eso porque también Todos subiremos nivel cuando... Cuando lleguemos arriba A ver cómo es el monstruo helado Me podrían haber ampliado un poco más las secciones ¿No? Pues son... Parecen que son secciones... Tres secciones muy cortitas Joder, ¿se no la habéis ido a valer? Me cago en todo Me cago en todo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No me gusta el pitillito Ah, no ha muerto ¿Para dónde? Hoy no me queda ninguna para solo uno Pues Te vas a comer con una bulabesa Te voy a cocinar, ¿eh? Con la tontería me he comido Todo lo que me quedaba Algo habrá que hacer aquí Y aún una pelota Ole Están bien hechas las físicas de esto Está gracioso Dame ahí Nos falta técnica ancestral Entre estos dos La nodra volcánica ¿Qué es por la cantidad de golpes? Sí, porque enseguida que se pone rojo Revienta Me ha dado leche Jolín Uf Estos serán débiles a la luna, creo Bueno, bien Ah, y este por cantidad de golpes Ya revienta Son dos Una petricor Ayy, vale Le dao, le dao, le dao Toma Joder, ¿en serio? Nada, a casa. Vale. Ah, mierda. Es una chorrada esto. No. Joder, en paz. Hay que hacer algo ahí, primero. Una pelota o algo así. Suelta. ¿A dónde va? ¡Ay, gamberro! Qué fuerte. Ahí estamos un poco pegados. Ay, no. No me quedaba luna. Voy a sacar algo en esto. Con esto debería matarlo sin explotar. Por lo tanto, también está bastante pegado. ¡Oh, no! No tendría que haber fallado. Pero bueno, está muy bien. ¡Ajá! ¡Oh, lo sabía! Por sido mágico. El primer objeto que se usa en una ronda no agota el turno del personaje. Meh. Bien, pero meh. O sea, está guay. O sea, está guay. Pero no uso tantos objetos. O sea, si fuera la primera habilidad del turno, o sea, el primer turno o algo así estaría gotísimo, pero... Solo el primer objeto no usas tantos objetos. O sea, tengo que ver que casi todos los objetos son curativos. Entonces... Bueno. Puede estar bien para un boss. Pues no sé, creo que hay otras pasivas más interesantes. A todos estos tiempos te he tocado, eh. ¡Hombre! ¡Gala, gala! Están en nuestro puesto y dijo que vendrían. No te... No. Yo vine después de coger lo que pueda. ¿Necesitas algo? Vale. Eh... No, lo que voy a hacer es cocinar. ¡Perfect! No. Esto. Tres crostadas. Una bulabesa. O diez comidas. ¿Qué comidas tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vale. Ni idea. Yo ya una hora y pico, pero ya que estoy voy a terminar las tres aventuras. Supongo que esta no será muy larga. Al bicho de lava. Ahí está. Míralo. Un segundo. Un segundo. Un segundo, please. Estoy acabando una cosa. Ya está. Y este es el objetivo. Sí. Va a ser una tortuga. O... Bueno. Más o menos. Es un asqueroso bicho. De fuego. Pladeante. Se volverá vulnerable a tu raja lunar. Bien. ¿Cuándo? En base a qué? No, hombre, no. Paso de ellos. Mmm... Vale. Eso no lo puedo. Bueno, puedo. Vale. 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 vale que le pega también a los otros para que revienten no puedo quitárselo bueno al menos aguantamos qué raro que con valer no me han dado un debate con rezan todos lo han tenido nada es imposible lo peor es que este bicho es un peñazo ¿revientan o me revientan? ni siquiera quita mucho qué mal no puedo usar combo mira que él revienta ah pues no que no quiero mientras este esté vivo no quiero tirar el arco lunar para darle todo al mismo ahí el lunar venga no aguantará mucho más que otro pez venga jolín ahora bajo el agua otra vez eh vamos a ser inteligentes vamos a ser inteligentes está bastante dañado eh yo veo un par de golpes a la cabeza y lo bajamos si consigo tirar la ulti con rezan pero no voy a poder no así ya está cargada la ulti con la ulti me lo bajo vale de ahí no pasa seguro vale 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 Y ahora tengamos el... Oye, subimos todos, ¿verdad? Un poquito de mana Daño mágico Sí, subimos todos Más vida todavía Daño mágico Mana Realmente a Resan no le interesa el daño mágico en exceso Casi lo que te va a hacer es tirar la botella Gracias por tu ayuda, Resan No es nada Ahora espera a los demás Así que debemos reunirnos Para cumplir su último deseo Por Garl Por Garl Y que esto tardará en crecer un montón de tiempo Lo pongo en creceras No si es muy bueno Tampoco de un montón de tiempo No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no ¡Buen trabajo a todos! ¡La bodega está a tope! ¡Un magnífico esfuerzo! Es hora de elevar anclas. ¡Todos a bordo! ¡Esperadme! ¡Y que lo digas! ¡Y también la cara de Zayl! ¡Garl! ¿Crees que...? ¡Zayl! ¿Quién es a Zephyro? Aquí mismo. ¿Y qué hay de Malcomuth? ¡Sigue trabajando en ello! De todos modos necesitaremos tiempo. Hay muchos cereales en el vespertino. ¡Sí! ¡Vamos todos y...! ¡Garl! Estoy bien, Valer. Solo necesito un momento. No te esfuerces. ¿Quieres...? Nosotros llevaremos la cosecha. Pero... Es verdad. Será lo mejor. Yo me ocupo de eso. Tú pasa más tiempo con tu amiga. Yo... Gracias, Serai. ¡Toma! ¡Menuda forma de...! ¡Ah! Tranquilo, Carl. Vaya sí que duele. Espero ser capaz de... Estamos contigo, pase lo que pase. No hemos llegado tan lejos para nada. Estaré hasta el final. Creo que he terminado. Sí, ¿estás contento con el resultado? ¿Por qué lo preguntas? Lo he hecho para ti. Bueno, ¿estás contento de haberlo hecho para mí? Sí, pero espero que te guste. Seguro que sí, Malcomuth. Me acuerdo de ti. Tú también puedes mirar. ¡Sí! ¡Sí, sí! A ver, los cereales van ahí arriba. Los metes... Esto se llena de harina para mezclarla. Después de un rato amasando, se sube ahí, se amasa un poco más y luego se deja reposar con el calor y... ¡Buen trabajo, Malcomuth! ¡Es perfecto! Solo he seguido tu plan. Chicos, esto va a ser tremendo. ¿Podemos ayudar? ¡Por supuesto! ¡Tumbo! Y los bichos de los laos. Bien, Malcomuth. Ahora el calor. Vale, para eso está. Perfecto. Ahora que se cueza. ¡Tremendo pan! ¿Esto es para despertar al dragón? Bien, Iba. Ahora mismo me encuentro bien. Compartamos más recuerdos, ¿vale? Es lo único que quiero. Perdón, estaba gestornudando. Ya sé. ¿Recordáis que os llevé galletas cuando estábamos en la academia? Sí, nunca nos dijiste cómo hiciste para que la plataforma voladora se moviera. ¿Con un monóculo? ¿Con un monóculo? ¿Era un monóculo mágico? ¿Qué va? Lo usé para concentrar la luz del sol directamente en la runa. Parecía lógico, así que lo hice y funcionó. Aunque el rayo no era muy potente. Debiste de tardar horas. Sí, ocho para ser precisos. Alucino. Sí. Bueno, ocho horas de luz solar concretamente. Eso sin contar la noche que pasé a mitad de camino en el aire. ¿Cómo es que no te pillaron? No me pillaron, pero para cuando la abuela me vio ya estaba fuera de su alcance. Ojalá hubiera visto su cara. Ojalá no la hubiera visto yo, créeme. Toma, qué pan. Le falta sal a eso, pero... Y luego... ¿Vas a morir aquí? Carl. Estoy... Creo que ya casi no me queda tiempo. No digas eso. Tengo que... Tengo que terminar esto. Manner, por favor, dile a Malcomud... Que corte el flujo de lava. Zayla, ahora necesito a Zéfiro. Toma. Espero que funcione. Este flujo está para enviar el olor, ¿no? Para que el olor llegue. En serio, literal, todo esto era para despertar. El olor no me acordaba. El olor de la pan de recién hecho, la mansa. Quiero un pan. Quiero un bocata. Voy a estar media hora más hasta tener otra vez el control, ¿verdad? Me lo huelo. Gracias, joven curioso, por este acto de bondad y generosidad sin precedentes. Gracias a tu creación, los elementos han aplacado mi alma a largo tiempo atormentada. Faltaría más, en realidad solo es pan. Este es un nuevo comienzo para mí. Si no es mucho pedir, ¿estarías dispuesto a ponerme un nuevo nombre? Yo... Claro... Todavía tengo un poco de tiempo, puedo hacerlo. Vale, ¿qué ambiciones tienes? Mi pasado estuvo marcado por la rabia y la destrucción. Pero tú me has mostrado que hay un propósito mayor. Quiero convertirme en mayordoma para honrar tu memoria. ¿Qué detalle por tu parte? ¿Con qué mayordoma, eh? ¿Qué te parece, Sinclair? No, un momento. Ya sé. En esta nueva vida, te llamarás Ambrosía. Ambrosía. Gracias otra vez. Te lo agradezco. Nunca había conocido un alma tan bondadosa. Entiendo que casi no tienes tiempo. Hay algo que pueda hacer para recompensarte. Si hay una cosa, para mi último viaje, me gustaría volar sobre tu espalda con mis amigos. Será un honor y un privilegio. Pues llévanos a cuna luna. Quiero que me entierren bajo el sauce celestial. Carlos. Da un saltito. Oye. Hemos volado por segunda vez. Es genial, ¿a que sí? Debería sobrar energía, Asgard. Estoy bien. Ya no me duele. Solo tengo mucho sueño. Estaremos contigo hasta el final. Lo sé. Tengo mucha suerte. Prometedme una cosa. Lo que sea. Quiero que uséis este regalo. Cruzaréis el mar de estrellas. Sea lo que sea eso. Lo haremos por ti. Es decir, alguien tiene que patearle el culo a Erlina y darle una lección al Fleshmancer. Podríais hacerlo vosotros, ¿verdad? Lo haremos. No te preocupes. Y seguid cocinando tan bien, ¿vale? Como os he enseñado. Cada día. Te echaremos tantísimo de menos. Vale, Erlina. No sé cómo daros las gracias. Por todo. Por todos los momentos juntos. Todas las aventuras. No podría haber pedido unos amigos mejores. Yo. Ojo, tío. Gara es el mejor personaje, ¿eh? Se tanqueaba todo. Hablaba con dioses. Era el más respetado. Era Dios, tío. Hoy estamos aquí reunidos en honor a Garl, el cocinero guerrero. Nacido en Kulaluna, eligió una vida de aventuras y logró muchas hazañas. Luchó junto a los guerreros del solsticio y fundar la pacífica ciudad de Myrd. Incluso consiguió apaciguar a la durmiente. Sí, al final les demostraste que basta, estabas hecho, hijo. Buen trabajo. Como un auténtico chef pirata. Esta aventura no sería lo mismo sin ti, amigo. Que sea recordado por su buen corazón, su valor y su constante sonrisa. Que sea recordado. Garl, de verdad eras el mejor de nosotros. Ya te echo mucho de menos. Las generaciones venideras conocerán las historias de tus hazañas. Te lo prometo. Gracias por enseñarme, maestro Garl. Me alegro de que te gustara el horno. Qué chulas estas imágenes. Ya han pasado un par de semanas. ¿Tarparemos pronto, capitana? Debemos darles a Valery y Zeil todo el tiempo que necesitan. Sí, deben estar pasándolo fatal. Tenían un vínculo especial. Sería horrible perder a uno de los nuestros. Pero tienes razón, Valtred. Su amistad estaba a otro nivel. Capitana, ¿se te ocurre cuál podría ser nuestra próxima aventura? Sí. Ha llegado el momento. ¿Capitana? ¡Oh, qué emoción! Se nota que esto lo hicieron mucho antes que las otras animaciones, por ejemplo. Dan hueco al duelo, ¿no? Muchas veces en estos juegos pasa que acabas lo que sea y enseguida tienes que volver a salvar el mundo. Pero, joder, aquí es que han perdido a la tercera parte de un trío. O sea, uno de los pies de un triángulo. Se tienen uno al otro, pero Garle estaba ahí siempre, toda su vida. Y al final, sí, le vino tan grande que se hizo a todos, se hizo a todas las situaciones. Logró hacerse a literalmente todo. Todavía no me puedo creer que pasara todo este tiempo en la plataforma solo con un monóculo y un bote de galletas. Está claro que era un amigo leal. El mejor. Valer, creo que estoy preparado. He estado pensando en Erlina. Sea cual sea el tipo de monstruo en que Flesmáncer la haya convertido, debemos derrotarla. Donde quiera que esté. Garle hizo su parte del trato. Supongo que el consejo de gigantes celestiales nos dejará pasar. Al otro lado del mar de estrellas. Lo que sea que eso signifique. ¿Lo hacemos por Garle? Por Garle. Con su inocencia perdida y su propósito reafirmado, los poderes de Luana y Solen comienzan a despertar en el interior de Valer y Zayn. Zayn aprende el ataque definitivo. Luz de Solen. Salvación. Valer aprende el ataque definitivo. Poder de Luana. Retribución. ¿Estáis preparados para vengar a vuestro amigo? Lo estamos. Ah, se nos une. Ah, no. Digo, a lo mejor. Volvemos al consejo celestial. Volvemos a la santuaria ahora. No, no más tarde. Voy a guardar. Y lo dejamos aquí. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.